Hacemos el presente contacto desde el sector La Montañita en La Yaguara, donde el diputado Tomás Guanipa fijó posición a propósito de la anulación del Tribunal Supremo de Justicia de las leyes de Contraloría y Telecomunicaciones, aprobadas por la Asamblea Nacional. La Ley Orgánica de Telecomunicaciones tuvo una reforma que busca liberar el derecho que tienen los venezolanos a informarse y quitarle al gobierno el derecho que hoy tiene a quitarnos la información, a secuestrar a los medios de comunicación, a querer obligarnos a pensar como ellos quieren. Y por eso esa reforma es una reforma absolutamente democrática, que nada tiene de inconstitucional. Y lo que demuestra es el gran miedo que tiene este gobierno a la libertad de expresión y a la libertad de información. Esa ley es una ley que vamos a seguir promoviendo, porque es una ley que no va en beneficio de ningún grupo privado, pero tampoco va en beneficio del control del gobierno sobre los medios de comunicación. Va en beneficio del derecho que tenemos los venezolanos a escoger lo que vemos, a saber cómo nos informamos y a poder generar nuestra propia opinión de lo que ocurre en las distintas vías y corrientes del pensamiento en Venezuela. Por eso rechazamos lo que ha sido esa declaratoria de inconstitucionalidad y volvemos otra vez en la Asamblea Nacional a poner a la orden de los venezolanos una ley que promueve la libertad de expresión. Con esta información nosotros retornamos el contacto al estudio de Noticias Globovisión.